¡Motrillo! Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete velar, sonarte la caña Como un paquete velar, sonarte tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llamas, baila cumbia se baila Moviendo cadera, prendida en llamas Baila cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llamas, baila cumbia se baila Moviendo cadera, prendida en llamas ¡Ay! Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete velar, sonarte la caña Como un paquete velar, sonarte la caña ¡Ay! Siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de la caña Es la cumbia que quema al sonar de tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llamas, baila cumbia se baila Moviendo cadera, prendida en llamas ¡Ay! La cumbia se baila, prendiendo la vela Prendida en llamas, baila cumbia se baila Moviendo cadera, prendida en llamas Viene cadera, prendida en llamas Viene cadera, prendida en llamas Es la cumbia que quema al sonar de la hermand Colle endorsed Siento en mi cuerpo tomale, esto together en llamas Es la cumbia que quede la pelota La cumbia que quede una persona Viene cadera, prendida en llamas Cuando quema, quede la paling La cumbia, la peine